La nación no llegue solamente a comprender nada, eso nos aleja un poquito de los libros. Por otra parte, estamos olvidando el español, y eso es cierto, y me gustaría que ustedes se den cuenta de eso. Estamos olvidando el español, que es un idioma muy extenso y muy bonito, y se está dejando totalmente de lado, y a mí me gustaría que con el tiempo ustedes se acostumbren a usar todas las palabras que les sean posibles del español, porque ustedes nacieron aquí en México, y es el idioma que manejamos. Incluso la gente que a veces no aprende bien inglés, es porque para empezar no aprendió bien español, y eso es cierto. Si después con el tiempo ustedes pueden escribir poesía, háganlo, no importa cómo la escriban al principio, pueden usar el lenguaje que ustedes quieran, decirlo como ustedes quieran. Con el tiempo y con conocer más palabras de su vocabulario, van a poder escribir mejor poesía y decir lo que realmente piensan o sienten. No sé si ustedes han estado en alguna ocasión, ustedes mismos a solas, y piensan de una manera diferente que como si estuvieran hablando con el compañero de un lado, o hablándole por teléfono en el celular, o a lo mejor en la escuela. Hablamos diferente con nosotros mismos que con los demás. Cuando estamos con nosotros mismos somos un poco más sinceros en lo que sentimos y en lo que pensamos. A veces eso es la poesía. Cuando yo escribo poesía, estoy hablando conmigo mismo, de una manera más sincera y más cercana a mí mismo. Y después, si yo se los puedo compartir a ustedes y a ustedes les gusta, pues qué bueno. Les voy a leer algunos poemas. Si tienen al final una duda o varias dudas sobre qué es la poesía, qué es el verso, cómo podrían escribir ustedes un buen poema, de qué depende el que sea bueno o malo, etcétera, me pueden preguntar. Bueno, ojalá que les guste. Sí les quiero decir que se los voy a leer tal y como están, pero ahorita a lo mejor necesitarían, la verdad, tener un diccionario a la mano para ver algunas palabras que tal vez no entiendan. Si las pueden anotar, les recomiendo mucho que las anoten y después las definan en un diccionario. Bueno, si no, pues traten de recordarlas, aunque va a ser difícil, porque hay muchas palabras así. Que las googleen. O también que googleen, jodan, pones una palabra y ya te dice qué significa. Eso es una gran ventaja. Fíjense, yo uso las redes para encontrar rimas, para encontrar sinónimos, para encontrar definiciones, además de los diccionarios habituales. Tengo un diccionario en este pueblo y lo uso, imagínense. Bueno, pues ahí los van. Les voy a leer los más cortitos, esperando que les guste. Y bueno, al final, cualquier duda lo dice. Hubo un día en que yo estaba sentado en el parque, viendo a una mamá con su hijo, meciéndolo en los columbios. Y a veces uno escribe lo que en ese momento sentiste cuando viste una escena. No tiene que ser una gran escena, no tiene que ser un gran sentimiento. Pero si tú puedes hacer que los demás se imaginen lo que tú viste, estás creando buena poesía. Y dice así. Entre árboles, bancas y un quiosco, fraternales manos se sostienen. De un rumor de risa y cadena, donde inocente se mece el viento. Hace rato mencionaba la importancia que tiene la poesía para escribir todo lo que sentimos. No nada más cosas de amor o cosas alegres. También podemos escribir de otros temas, como el alcohol, por ejemplo. Y a veces a la gente que ya tenemos cierta edad, pues a veces no se los estoy promoviendo, no vayan a creer eso, pero a veces nos pasa eso. Y entonces también escribimos sobre eso. Pero otro de los temas de los que escribimos mucho, y que se hace mucho aquí en México, es la muerte. Recuerden que tenemos el famoso Día de Muertos. Y siempre estamos como haciendo fiesta a la muerte. En México le damos al mal tiempo buena cara. Y por eso también nos gusta escribir sobre esto. Y ahí les leo este. Un día nuestros latinos llegan al borde del vasto mar en que naufragamos para despeñar y desgajarnos la vida. Nuestras dudas dimiten, el pensamiento se aclara, y adivinamos el peso de nuestros puestos. Es durísima la agonía de sentirnos demasiado vivos ante el sabido amanecer de nuestra irrevocable muerte. Este poema habla precisamente de eso, de que a veces no nos damos cuenta que tenemos esta vida para aprovechar al mar. Y que un día se nos va a acabar. Y así le ha pasado a veces a gente que queremos, incluso a las mascotas que queremos. Y nosotros también tarde o temprano nos va a pasar algo así. Entonces hay que aprovecharlo más que podamos la vida. Eso es lo que trata de decir este poema. Otro que habla de este mismo tema, por ejemplo, es este que les voy a leer. Para mí, práctico con igual gusto los tumultos de verano o el invierno solitario, pero me resulta impostercable el deber de amar y ser amado antes del avión más largo, pues nadie vence a su repitafio. Simplemente no hay poder humano que nos aleje al final de tanto ensayo el romance con la muerte. Nuevamente, si se dan cuenta, estoy tratando de decir que, bueno, en un caso muy particular, me gusta estar rodeado de personas, pero también me gusta la soledad, disfruto de las dos cosas. Y algo que sí me importa mucho en mi vida es poder, y en algún momento a ustedes les va a pasar, y sobre todo a lo mejor en esta edad quieren alguien con quien compartir cosas y experiencias. Y eso para mí es una parte muy importante de mi vida, porque tarde o temprano, el único que no voy a hacer para ese sonido, de decirle adiós a todos. Bien, este poema que les voy a leer, es el que le dio el título al libro. El libro se llama El acierto de un árbol que recrea un poema. Y el poema de donde salió este texto dice así. Me conmueve, lo confieso, sin pena. El acierto de un árbol que recrea un poema sobre la página, bajo el ojo certero de la pluma. Pero es mayor el éxtasis que latre, cuando descubro que es la fronda la que se labra en lo alto, es de una flor intrépida. Este poema habla de la maravilla que puede ser, eventualmente, ver algo, como un árbol y escribir un poema. Y sin embargo, posiblemente, lo importante no sea todo el árbol, sino la flor en sí que está dentro de ese árbol. A veces perdemos los detalles de la vida, vemos las cosas más grandes, y que las que son las importantes, que son las más pequeñas, están ahí presentes también para que las disfrutemos. Bien. Este era lo de un día que iba yo caminando en la calle y vi a dos chicos enamorados, abrazándose. Y, bueno, pues a veces están tan alegres que le comparten uno su alegría y ahí va uno con una sonrisota en la boquillote, y dice, ¿por qué no se halló ni estaba ahí? Y dice, junto a un cobertizo, cobijados en tres sombras, dos jóvenes emprenden un duero beso. Me ve ella y articula un gesto, alegre, como si su júbilo fuese suficiente para compartir conmigo, pasajero del momento. Tal sorpresa en mí evoca el augurio de su inocencia, que sin notarlo yo antes, al seguir trotando el asfalto, llevo un dedo de su sonrisa en la boca. O sea, que me contaje. Esa sonrisa que me tengo. Gracias.